¡Hey! ¿Cómo están gente de YouTube? Estamos acá con un nuevo video para el canal. Esto es TheEyeOnline con ElBati. ¡Hola, hola! Ya van a tener un video los dos juntos en mi canal y en el canal de ElBati tenemos dos videos. En total este es el segundo video que grabo con ElBati a este mismo juego. Un juego bastante entretenido. Ya les expliqué de qué se trata en el anterior video. Si no se acuerdan pueden ir a verlo tranquilamente, no hay problema. Bueno, me toca hacer cazador a bautio accesorio. Ajá. Te doy una pista ya de entrada. Soy una lagatita de gaseosa. Bueno. ¿Y me estás adelante en mí? No. Sí. ¿Qué haces ahí escondido? ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¿Y también te escondiste? No. Igual está bueno. Ajá. Lo perdí. Me quise librar de uno y seguramente voy a... ¿Qué hijo de puta? Está bueno. ¡Al carré! ¡Aguacate! ¡Vení para acá! ¡Aguacate! ¡Vení! ¿Dónde estás? Nunca me encontré atrás. Sé que te subiste a un container porque veía el nombre de alguien. Estoy escondidizo. Otra vez escondidizo. Ya me imagino dónde puedo ser escondidizo, ¿eh? No estará... ¿Qué hijo de puta? ¡Holanda! De vuelta acá. Lo perdí. Bajó para... No, va a bajar para arriba. Bajó para acá. ¡Ay! Me encontré todo. ¡No! Me convirtió en un coso esto, azul enorme. ¡Chau! ¡Listo! Está remorido. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, perro! ¡Fuera! ¡A la cucha! Bien. Me da un solo accesorio. Y quedan 40 segundos, ¿eh? ¿Dónde estará? No sé cuánta vida tiene eso. Pero vos lo podés mirar. Está buena pista. ¿Es una ratita? No. Es un coso esto, azul enorme. Yo lo compro aquí. Mentira. ¿Y si sabes para qué me preguntas? Para ver si me mentías. Y efectivamente me mintió. Porque acá no se puede confiar en nadie, gente. Bueno, perdimos. Y ahí... Ganaron los accesorios. Ay, no te creo que estaba al lado mío. Lo maté. Pero acá voy a terminar el tiempo. Por eso no cuento. Claro, ¿no? Espérame que me voy a mover a otra cama. Para que Bauti no me pueda ver. Está acá igual. No sé si se le va a escuchar bastante bien, pero... Se le va a escuchar. A ver, a ver, a rentar, Luis. Estoy quieto. ¿Si me copiaste el escondite? No, 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 no. No, no, no. No te copié. Es más. No soy chiquito. ¿Sos grande? Ok. Mira ahí. Sí, soy grande. ¡Ey! Encontramos a uno. Creo que ya lo estoy viendo. Es un peluche. Los estoy viendo. ¿Sí? Ajá. Creo que si llego a convertirme... Bueno, chicos, quédense hasta el final del video porque voy a traerles saludos a un par de personas. Así que, bueno, quédense para ver si fueron saludados. Ey, pero ¿qué han subido por acá arriba? Hola, hola. ¿Cómo dices que te llamas? No, estoy viendo. No, el copyright. No hables el copyright. Hola. Ah, no, este no sos vos. Hola, soy Goku. No, pero mirá lo grande que es esto. Ok, quedá solamente... Quedan dos. ¿Yo? Os y un tal Manu. Manu. Oh, y es un Tiago ese reaparecido y reeditivo. Si nos estás viendo me imagino que se hace esto, ¿no? No, no lo estoy viendo. No, ahora... Es más, no sé si estoy cerca. Tampoco los ve. Ah, 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 ah. Ey, allá hay una latita de gaseosa. No soy una latita. Ese, este seguramente debe ser el Tiago. Tiago de Gregorio. Oye, ese es el otro que no era. Corre, corre, corre. Casi me atrapa. Bueno, en realidad ni cerca estuvieron. Corrí y pasé por el frente de ustedes. Eso fue el timbre, chicos. No sé si se escuchó, pero fue el timbre. No, no lo encuentro. Ay, ay, acá hay una maceta. No, no soy una maceta. No, yo quedé. Porque esa maceta era el Tiago ese. Ya me moví tres o cuatro veces. Me agarró, me agarró, me agarró. Ah, eras vos. Me agarró. Déjame vivir. Quiero ser un accesorio tranquilo. Intento convertir en la lata. Sí, ganamos, ganamos, ganamos. Mierda. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, Itachi fue el mejor jugador. Itachi. Partida épica. Bueno, chicos. Ahora vamos con la parte de saludos. Un saludo a MrGafitasXD, a Charlie Legendary, Ludmila Ricle, Brandon Bustos, Tendencia Social, Osbel, Diego Bruno, Diego Anfire, Bernardo Cerduna, Renzo Iparraguirre, Gustavo Colombini, Miguel Esteban Martínez, Valen Núñez, Nacho Lobich, Diego Sosa, Laura Castellietti, Migue Velas, Marcelo Lacour, Nelson Milán, Tiago Mam, Lucas Conca, Santi Garreros, Los Tres Chiflados, Steven Martínez, Maralí Rogín y el último para Colombini113. Y obviamente un saludo para El Bati, que está acá mismo. Así que bueno, sin nada más que decir, nos vemos, chicos. Chau. Chau, chau. Chau. Chau.